Ingeniero César Mateo Ingeniero César Mateo Tremendo cuerpo de mi prima Tiene un cor, y tiene un cor Y tiene un corazón sincero Le gusta la ver, le gusta la ver Le gusta la verdura fresca Va a mantener, va a mantener Va a mantener su cuerpo en línea Como me gusta, como me gusta Ay, como me gusta mi prima Y como dice, y como dice Que primo a la prima se le arrima Confesaré, confesaré Confesaré cuanto la quiero Mío será, mío será Su corazón sincero Música Pero que te, pero que te Pero que te te hace mi prima La quiero acá, la quiero acá La quiero cada día más La pondré en cuadro, la pondré en cuadro La pondré en cuadro, marca de oro Y con mi pi, y con mi pi Con mi pincel la pintaría Como me gusta, como me gusta Ay, como me gusta mi prima Y como dice, y como dice Que primo a la prima se le arrima Confesaré, confesaré Confesaré cuanto la quiero Mío será, mío será Su corazón sincero Música 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 Música